Antes de que amaneciera, salí huyendo de tu cama En tu espejo un testamento, no nos queda nada Dejé tu barra de labios y con ella un par de años De quererte por las tardes, de mañanas sin llamarte Tú me enseñas que se puede creer Lo que no es Tropezamos de repente como en un nuevo 11S Sonreíste a quemarropa contra el filo de mi boca Y susurraste que el pasado solo es como un día malo Y la lluvia abrió las puertas de mi vida en tu forfiesta Tú me enseñas que se puede creer lo que no ves No consigo recordar por qué motivo me fui Llevo en tu cuarto de baño y sigue tu rojo de labios No consigo recordar como llegué hasta aquí Solo sé que estoy borrando lo que un día te hizo daño Tú me enseñas que se puede creer lo que no ves ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!